...pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de comunicación... ...que nos acompañan hoy... ...y el motivo de esta rueda de prensa es la presentación de la Gala Benéfica... ...que corre a cargo de la Asociación Alá... ...y que tendrá y nos presenta una noche de copla... ...para poder disfrutar de grandes artistas... ...el día 11 de octubre... ...pues va en ese cartel, un gran cartel... ...un potente cartel que nos hará disfrutar ese día, como he dicho... ...que contaremos con Tito, el artista roteño... ...todo más que de sobra conocido... ...Cintia Merino de San Lucas, de sobramente conocida también... ...y con la colaboración especial de Las Carlotas... ...a ello también se le suma Claudio Gómez... ...que estará al piano... ...y Laura Pirri, que se encargará del baile... ...y de hacernos disfrutar como suele hacer siempre... ...cada vez que hace cualquier actuación... ...aquí o fuera de la localidad... ...solamente me queda invitar a todos los roteños... ...y las personas de alrededor... ...y que disfruten de una noche de coplas... ...y de estos artistas, que será una noche inmejorable... ...seguramente, que disfrutaremos muchísimo". Como trabajadora de la Asociación de Ayuda al Tóxico... ...y en representación de todo el equipo... ...queremos dar las gracias a cada uno de los artistas... ...que vaya a participar en la gala... ...en beneficio de nuestra asociación... ...e irán destinados los fondos recaudados... ...a distintos programas que llevamos a cabo... ...durante todo el año, desde 1988... ...como son la prevención en los IES y en los colegios... ...con nuestros pequeños y adolescentes... ...intervenciones individuales y familiares... ...a nuestras personas con adicciones... ...y personas en exclusión social... ...aparte nosotros vamos a centros vitenciarios... ...tratamos con personas en exclusión social... ...como hemos dicho, trabajamos también con voluntariado... ...nosotros somos los que gestionamos... ...el Centro Local de Voluntariado Roteño... ...y realizamos también muchísimas actividades durante el año... ...como son la formación, la difusión de eventos... ...de todas las entidades de la localidad, etcétera... ...y también trabajamos con personas... ...que tienen enfermedades de transmisión sexual... ...así que todo esto recaudado va a ir destinado... ...a los profesionales que nos encargamos... ...de realizar los proyectos... ...y a esas personas que están en exclusión social... ...y vuelvo a reiterar, por mi parte y por parte de la asociación... ...un agradecimiento para todos... ...porque la verdad es que es muy importante tener dinero... ...ya que estamos últimamente perdiendo subvenciones... ...a nivel de Junta Andalucía... ...bueno, a nivel de distintas administraciones locales. Buenas, yo ya tengo poco que decir... ...lo único que quiero decir es invitaros a todos... ...que para mí creo que es un orgullo cantar en mi pueblo... ...porque soy un enamorado de mi pueblo... ...y siempre ha estado ahí conmigo... ...así que yo quiero invitaros que el día 11 de octubre... ...no os podéis perder la gala... ...porque va a ser maravillosa... ...vamos a pasar momentos espléndidos... ...acompañada de mi compañera y amiga Cintia... ...también mi compañera y amiga Laura... ...Claudio Gómez y la colaboración especial de Las Carlotas... ...solo quiero decir que gracias a la asociación... ...que siempre estamos aquí para apoyar en todo lo que... ...en todo lo que podemos y animaros a que vengáis... ...que ya te digo que va a haber muchas sorpresas y... ...y venirse. Bueno, pues yo tengo poquito que decir... ...yo solo invitar a todo el pueblo entero de Rota... ...a todos los pueblos de alrededor... ...porque de verdad que la ocasión lo merece... ...por desgracia hay muchísimas personas... ...en zonas que sufren de esta enfermedad... ...porque es una enfermedad... ...y yo creo que tenemos que ayudar... ...aportar nuestro pequeño granito de arena... ...que como bien sabéis con poquito a poquito... ...se hace una gran montaña... ...y esta asociación se lo merece... ...así que cuando necesitan de ayuda... ...yo siempre me ofrezco... ...y espero que ustedes también colaboreis... ...al igual que todos nosotros... ...dicho todo esto, espero el día 11 de octubre... ...aquí en Rota, un besito muy grande... ...y que disfrutéis del espectáculo. Pues nada, a mí ya tengo que decir... ...muy poquito, pero bueno... ...por favor, pedirle al pueblo de Rota... ...que venga a vernos... ...que estamos trabajando mucho... ...que os va a encantar... ...porque está quedando maravilloso... ...y nada, que yo estoy súper feliz... ...de colaborar con estos grandes artistas... ...y como no... ...de colaborar con vosotras... ...que ha seguido un trabajo maravilloso... ...y que necesitamos que el pueblo de Rota... ...por favor, venga, nos apoyen... ...que vayáis a disfrutar muchísimo... ...que la entrada... ...es muy económica... ...así que por favor, venid... ...al auditorio... ...el 11 de octubre... ...así que muchas gracias... ...y allí nos vemos... ...nos vemos todos juntos, ¿no? Diego... ¡Venirse, vámonos! ¡Vámonos! ¡Alza! ¡Alza! ¡Alza que toma! ¡Alza! 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 ¡Adiós! ¡Ale!